bueno amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo bueno amigos como podrán observar aquí me acaba de llegar este altavoz de la marca blitz world es el modelo w w a3 es un altavoz algo pesado con una potencia de 100 watts como máximo vamos a ver qué es lo que hay en el interior bueno como podemos observar en el interior de la caja esto es lo único que encontramos en la descripción del vídeo les dejaré el indirecto para adquirir este producto de la página van god su precio ronda entre los 90 dólares o 1800 pesos mexicanos y como podemos observar cuenta con estos dos cables el cable de 3.5 milímetros ya para la entrada auxiliar y el cable tipo c para recargar la batería interna de ahí vienen estas dos una tarjetita y este manual que viene en varios idiomas en español donde nos dicen qué son para qué son cada tecla y qué funciones extra tiene pero esto lo vamos a hacer un momento bueno aquí podemos ver ya este altavoz es bastante robusto es de metal con plástico se siente bastante fuerte tiene un peso de mil 561 gramos lo cual es algo pesado pero también a mucha gente le gusta esta robustez bueno por la parte de enfrente podemos ver las siguientes funciones el botón de power manteniendo lo presionado ahí acaban de ver que acaba de encender y por los costados trae sus radiadores pasivos para ayudar a reforzar las frecuencias graves con sus luces rgb que van cambiando de diferentes colores aquí como acaban de observar se escuchó que se emparejo al ahora sí que a donde lo tengo conectado y ya se mantiene la luz azul fija ahí quiere decir que ya está conectado a un dispositivo la tecla twist es para emparejar dos altavoces del mismo modelo en sonido estéreo y esta tecla que ven aquí maneja la luz rgb y la ecualización si lo mantenemos presionado se apagarán las luces leds de los radiadores pasivos y si lo mantenemos con un solo toque como pueden observar aquí la ecualización maneja tres modalidades al encender está en modo estándar que es la parte donde se escucha más fuerte y que ahorra batería una vez que lo presionamos se prende en color verde se pone un sonido más claro agudos más finos con un ligero toque de más bajo y con otro toque en color blanco se pone el led son con bajos intensos o bajos más profundos y los medios y agudos son un poco más opacos se disminuyen para que las frecuencias graves se puedan apreciar aquí ya conocemos la tecla de play pausa las teclas de disminuir y aumentar volumen también presionadas adelantan de canción no atrasan y la tecla de mode es para ir cambiando ya sea en modo tarjeta sd entrada auxiliar y la entrada usb la tarjeta sd y la entrada usb soportan 128 gb de música en mp3 para poder reproducir ya que este usb esta entrada aparte que sirve para recargar tu teléfono también reproduce archivos en mp3 esa es una de las grandes ventajas que también tiene buenos amigos por la parte de atrás podemos ver que trae la ranura protegida para el agua ya que es ipx5 se puede mojar no hay ningún problema pero no se puede sumergir al agua aquí les muestro las entradas ahí podemos ver la entrada auxiliar usb la entrada tipo c para recargar la batería interna y al fondo se ve la tarjeta micro sd este altavoz cuenta con cuatro altavoces internos tiene un sonido multidireccional ya que por la parte de enfrente y por la parte de atrás se escuchan exactamente de la misma manera voy a encender las luces ya que contiene aquí un woofer y aquí un twitter y por aquí por la parte de atrás también tiene un woofer y un twitter ya les comenté que tiene una potencia máxima de 100 watts maneja un bluetooth 5.0 con un alcance de 10 metros maneja un rango de frecuencia de 20 hertz a 16 16 mil kilohertz y tiene una batería interna de 5000 miliamperios aunque en un vídeo del desarme de este altavoz vi que traía una batería de 10 mil este altavoz a un 50 por ciento de su volumen el manual nos dice que te promete hasta 12 horas de música continua y posteriormente eso lo vamos a cagar por la parte de abajo cuenta con un tornillo para ponerlo en un tripié aquí lo acabamos de observar y el sonido es bastante bueno la batería se carga en 3.5 horas con un cubo de carga de 5 voltios 3 amperes aquí les comento una cosa amigos este altavoz en la modalidad de sonido estándar se escucha bastante fuerte muy fuerte lo suficientemente fuerte para que se escuche y te ahorra batería en las ecualizaciones siguientes ya les comenté que en el color verde el sonido más claro con un toque más de bajo y en el sonido de bajo profundo se disminuyen los agudos para poder apreciar el bajo ahora vamos a hacer una prueba de sonido la haré al 70 por ciento ya que como les comento en el modo estándar que está ahorita se escucha bastante fuerte para que no vayamos a tener ninguna distorsión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.